Hola, hola. Hola, hola, con las manos, hola. Hola, hola, hola. Con la boca. Con eso. ¿Cuál? Esa. ¿Cómo vas a dibujar el sentito? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¡Rápido! Hola con los dedos. ¿Quieres? Me toca el pecho. ¿Qué tal? Hoy voy a saludarlos. Hola, palito. Ser buenos amigos soy. Ahora no paramos, no paramos. Con las manos. Así. Hola con los pies. Estamos ahorita en clase. Hola, hola. Vamos a ver bien bonito. Y se te está renegando. Hola, hola. Con los dedos. Con el pecho. Aquí voy. Eso. Después de saludarnos prometemos todos ser buenos amigos. Todos ser buenos amigos. Muy bien, chicos. Muy bien. Hoy día vamos a ver algo muy bonito. ¿Ya? Vamos a ver algo muy bonito. A ver quiénes están. Tami, André, Luca, Dana, Fabiana, Rafaela, Ignacio, Gladys y Yaslin. Gladys no, Ivana. Y Yaslin. ¿Y el perro que tiene la boca? ¿Ese es Nerón? Hoy luchó. Se llevaba el perro travieso. Justo lo vamos a ver a Pedro. Perdón, al perrito acá. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar a ver con nuestra clase. Vamos a hacer personal, social o ciencia y tecnología. Porque ya hicimos matemática. Mira, me había olvidado. Había separado 14 palitos para meterlos aquí en mi cubo. Bueno, lo vamos a dejar para el día. Bastante material para jugar. Muy bien, chicos. Vamos a empezar entonces con los animales de la granja. ¿Quieren ver a los animales? Aquí están. ¡Tarán! Los animales de la granja. ¿Listo? Muchos animales. Aquí están. Quema. Nos toca. Quema. A ver, ahora sí. Quema. Ya, listo. Ustedes me van a decir qué animales son, ¿ya? Los animales de la granja. Son los animales que tú puedes vivir cerca a ellos. Tú puedes vivir cerca a ellos. No te van a hacer daño. Por ejemplo, no son salvajes. Como el león. Tú no puedes tener un león en tu casa porque es un animal salvaje. ¡Au! No puedes tener un elefante ni una jirafa. Tienes que tener animales domésticos que son tus mascotas o también los animales de la granja. Aquí tengo, miren, una gallina. Miren la gallina con sus pollitos. Ahí está. La gallina con sus pollitos. ¡Qué guía! Aquí hay una gallina. Miren, también es un animal de la granja. ¡El gallo! Es de la gallina, ¿no? Es de gallo, ¿no? Muy bien. Aquí hay otra. Miren. ¿Qué animal es? El gallo perifolito. El gallo bartolito. ¿Cómo es el gallo? ¿Cómo es el gallo? ¡Cucú! ¡Ay, quiere qué! ¿Y cómo es la gallina? ¡Cucú! ¡Qué guía, quiere qué guía! La gallina. ¡Cucú! Muy bien. ¿Y qué animalito será este? Animal de granja. El pavo. El pavo. ¿Quién sabe cómo es el pavo? ¿Quién sabe cómo es el pavo? Un pavo. ¿Con tu lengua? Muy bien. El pavo. ¿Y qué animalito será este? Pato, pato. ¡Bue! 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 ¡Ay, mierda! ¡Muy bien! Un pato. ¡Ay, Fabiana! ¿Qué animalizaste, Fabiana? A ver, Dana. A ver las chicas, a ver las niñas. ¿Quién habla más fuerte? ¿Las niñas o los niños? A ver las niñas. Mujeres, nada más. ¡Pato! ¡Muy bien! Ahora le toca a los niños. A los niños, hombres. André, Luca, Ignacio, Leonardo. Sin romper. A ver, ¿qué animal es? André, Ignacio, Luca, Leonardo. ¡Pato! ¡Un patito! ¡Muy bien! ¡Ay, miren aquí quién tengo! Al señor Chivo o la cabra. Señor Chivo o una cabra. ¿Cómo hace? ¡Bien! Aquí tengo, miren, otro animal que también vive en la granja. Es para cuidarlos. Porque miren, se mete el lobo. El lobo se mete. ¿Y quién los cuida? ¡El pelito! ¡El pelito! Y también tenemos en la granja una... ¡Hola, huichita! ¡Vieja! ¡La vieja! ¡¿Qué vieja?! ¡Aveja! ¡Aveja! ¡¿Cuál vieja?! ¡Oveja! ¡Oveja! ¡Ah, la oveja! ¡Ah, ya, la oveja! ¡Ya, ya, ya! Aquí vamos a volver a la oveja. ¡Ay, no escuchaba, no escuchaba! ¡Muy bien! Aquí hay otra oveja, miren, ve. ¡Qué linda esta oveja! ¡Qué linda la lana! ¿Y cómo hace la oveja? ¿Qué es el chancho? ¿Qué es el chancho? Ahí está el chancho. Aquí tenemos, a ver, ¿qué animal es este? ¡Vaca! ¡La vaca! ¡Muy bien! ¡La vaca! ¡Qué linda! ¿Quién es? A ver, voy a mirar. ¿Qué animal es este? ¡Vaca! ¡Vaca! ¿No escucho? ¡Vaca! 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 ¡La vaca! ¡Muy bien! ¡Vaca! ¿Y aquí? ¡Vaca! ¡Otra vaca! ¡Vaca! ¿Y este? ¡Caballo! 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 ¿Cómo es el caballo? ¿Cómo es el caballo? ¡Caballo! ¡Muy bien, chicos! Esos son nuestros animales de la granja. Y les voy a presentar ahorita una granja. ¿Quieren ver cómo es una granja? Es parecida a la granja de la mamá Luz. Es bien parecida. Vamos a ver aquí una granja. La vamos a pasar bien rapidito para hacer la tarea. ¿Ya, chicos? ¡Ahí está la granja! ¡Miren qué bonita la granja! ¡Ay, Camilita Luna se la perdió! ¡Muy bien! Yo les paso el PPT porque a veces en la plataforma no se ve las animaciones. Entonces, por eso les estoy pasando. ¡Muy bien! ¡Aquí está la nota! ¡Lista! 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 Espíjame. ¿No se ve? ¡Lista! ¿No se ve? ¡Lista! 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 2 ¿Por qué va? ¿Qué pasó? ¿No se ve? Dígame, señor. ¿No se ve? Se congela en la pantalla. Uy, no le puedo creer. ¿Sí? ¿A todos se les congela? Qué raro. A ver. ¿A todos se les congela, mamitas? Lindas, bellas y preciosas. Sí, se les congeló. ¿Sí? A ver, voy a poner otra vez, ¿ya? Qué raro, porque estoy con el internet a full. A ver, a ver. Muy bien. Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir nuevamente. Tenemos bastantes tipos de granja. A ver, ahora sí. Estoy con toda la señal bien potente. ¡A ver! ¡Ya te escucho! ¿Ya vieron? ¿Me escuchan? Aquí tenemos una granja, miren. ¿Lo pueden ver ahí, Pepito? Me avisan, por favor. A ver, estoy poniendo la presentación. ¿Ahí lo pueden ver? A mí también, alguien me puede, alguien me puede, alguien me puede, alguien me puede contestar. Vamos a seguir avanzando. Bueno, aquí está otro tipo de granja. Ahí vemos patitos, vemos cebolebra, chachito. Vamos a ir pasando la presentación. Ahí vemos. La temana. Dime. ¡Tres! ¡Muy en el amor! ¡La música en la caja! ¡Oh, ya! ¡Ya! ¡Ahí! ¡La ola! La música se ve alta. ¡La puedo comentar! ¡Ya! A ver, vamos a ver las imágenes, ¿sí? Vamos a ver las imágenes. Ahí hay caballitos, hay vacas. Voy a hablar que se pica el micro. ¡Bien! Ahí van a entrar los animalitos. Toda la explicación la tengo en la plataforma. Aquí solamente yo hago un pesado. Aquí se está sentando. Los animalitos hay en la granja. Ver los conejitos van a entrar saltando. Ver los conejitos. Por el corral de las gallinas. El gallo. El gallo. El gallo. Todos los animalitos bonitos hay en la granja. El caballito. Otro caballito. La granja. Y la granja. Y la pataca carga. La granja. La granja. La granja. Ahí está. Los animalitos de la granja se han puesto una... Se van a tomar una foto. Se van a tomar una foto. Ahí está. Y finalmente Tenemos nosotras Nuestra careísta Que es la página 69 Entonces sacamos nuestra paginita Del libro, ahora sí Vamos a subir el volumen Ya está Se me escuchó A ver, aquí le voy a preguntar Señora Señora Mamá de Leonardo Mamá de Leonardo Contéstame Sí, mi, dígame ¿Se me escuchaba muy bajito? No, te escuchábamos bien Solo que mío, mi internet Personalmente es débil Y por rato se corta Pero sí, te escucho bien Ah, ya, ya, ya A ver, ¿qué más le puedo preguntar? La mamá de Rafaela Mamá de Rafaela Sí, sí la he escuchado bien Ah, ya, listo Con razón Ya me iba a ir a reclamar A Movistar Ustedes ven Ahora que no me han tenido Cuántas semanas Habrán comparado La nitidez de mi cámara Perfecta y bonita Solo yo fallo Pero mi cámara No, jamás Muy bien, chicos Sacamos la hojita De la tarea La página ¿Qué página era? 69, ¿no? Página 69 Ah, ya que tengo Mis libros abajo De la computadora Vamos a poner por acá Ahí está Comunicación Vamos sacando Nuestro libro En la página 69 Saquen sus materiales También Ay, qué linda Ay, así me gusta Así me gusta que canten A ver, 69 ¿Qué tenemos que pintar? Tarán, tarán Uy, 69 No es 51 Yo he puesto 69 ¿Qué número es? 69 ¿Qué página es? 69, dice 69, Miss Ah ¿Cómo? 69 69 69 Pero tengo yo Los insectos Sí Los insectos Está ahí Pero no es la 69 69 Dice A ver Animales de la granja Es 71 Es 71 Sí Nos hemos confundido En la malla En la malla Dice 69 Yo me guío de ahí 71 Pero en 71 No, hay que Hay que buscar Ay, ay, ay Sí, atrás Atrás Ay, está fácil Muy bien Perfecto Ya, listo Aquí está El abuelo Jano Visita la granja Aquí está Vaca Ay, hay una vaca ¿Qué está haciendo la vaca? La vaca Está haciendo la vaca Está Está comiendo 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 Ahí está La chala, ¿no? Me gusta la chala Las plantas Y la oveja También está comiendo Su Pasto Y aquí El conejo No sé Qué está comiendo Lo vamos a ver ahorita Y el patito Vamos a ir atrás Para sacar los troqueles Parte de atrás Dice Página 71 Ay, cómo nos hemos fallado Una 71 Es la Tarán, tarán Ay, mamachita 71 El lápiz al animal Que corresponde Voy a pegar Aquí está La S2 S5 S2 Aquí está Aquí está Los dos Sacamos Yo veo A ver, ¿quién me gana? Un pato ¿Quién me gana? Yo veo un pato ¿Quién me ganó? Y veo una bata Y después hay que colorear, ¿ah? También ¿Cuál es? Listo Ah, mira A ver 71 Muy bien Pegamos el conejito A ver, primero es la oveja La oveja ¿Dónde irá la oveja? Yo lo tengo marcadito Porque Como es el libro de la profesora Ahí está Miren La ovejita ¿Quién come pasto? La oveja Igual que la Bata Ahí está Camis Muy bien ¿Quién come? ¿Qué está comiendo? Zanahoria A ver El conejo El conejo come zanahoria Vamos a sacar al conejito Y lo ponemos aquí Comen granos Ahí están los animales de la granja Bien, mis Zanahoria Ya, muy bien ¿Cuáles son animales grandes? ¿Cuáles son los más grandes? Grandes ¿Cuál es el más grande? La vaca La vaca Muy bien Hay una vaca Oveja Una oveja O ¿Qué? La vieja Hay como un pato y un conejito La oveja Una Muy bien Aquí está Perfecto Qué linda Qué linda mi tarea Muy bien Tarán, tarán Cerramos Nuestro libro Y vamos a hacer ciencia y tecnología ¿Ya? Me voy a quedar acá sentadita Aquí arrodilladita Para hacer nuestra Los medios de transporte Los medios de transporte aéreo ¿Sí? ¿Qué tal? Ahora me mandan su foto ¡Mamá! Me mandan su foto ¿Ya? Para ponerle el sello Les voy a mandar sello con su nombre Todos los que están en la casa Poden mandar el sello ¡No! Uy, ahora acá no tengo problema No me mandan su nombre Ya se ¿Ya? En un avion Nada No me muevas 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 Claro, ¿no? No me muevas Cuando estaba Muy arriba Cuando estaba Muy arriba ¡Viva la gasolina! ¡Viva la gasolina! ¡Los dos aéreos! ¿Qué debe decir aéreo? Los tiempos van por el aire. ¡Los que van por el cielo! ¡Por el aire! ¡Y qué medio de transporte irá por el aire! ¡Ahí está! ¡Miren chicos! Vamos a encontrar formas que tenemos acá. Vamos a encontrar formas que tenemos. Una mascota No se preocupen amiguitos No se preocupen Soledad Muy hipocita Menzita ítos Muy hipocita Es oderga no se le escuchan nada ¡Ay mamacita! A ver acá Hola 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 Fuerte y claro Fuerte y claro Ya, alguien me escucha fuerte y claro No, que la música se escucha muy fuerte Y a usted no se le escucha nada Ya, vamos a ver las imágenes entonces Ya, vamos a ver la próxima Voy a ponerle volumen bajo Le he puesto volumen bajo Ahí está, el avión Tenemos un avión Por eso que El avión, miren Uno de los medios de transporte Este avión Avión Nada, nada Ya, vamos a ver Ustedes que lo van a ver Entonces, ¿verdad? Ustedes que lo van a ver ¿Verdad? Ustedes que lo van a ver ¿Verdad? Ustedes que lo van a ver Son los medios de transporte Un pulgarcito Cayó al agua Un pulgarcito Cayó al agua De una vallete De una vallete De una vallete Vamos a ver las imágenes Este es el venido No se preocupen Amiguitos No se preocupen Amiguitos Que pulgar El cohete El cohete Se va a la luna Se pega el cohete Con corte Con corte Que va muy rápido Muy rápido va el cohete El aeropuerto Qué lindo el aeropuerto Miren Ahí cuando nos vamos de viaje Seguramente Ahora les voy a preguntar Seguro que alguien Se ha ido en avión De paseo Yo también me fui en avión Vamos a hacer la tarea De la página 51 Ay, qué pena Ya está ¿Ya está de una? 51 Ah, ya Sí me han escuchado ¿No? 51 Muy bien Ay, qué pena Ya sé que para la próxima Le voy a poner La música Pero le voy a poner en bajo ¿Ya? A ver Sacamos nuestro avión Nada, nada Se escuchaba Ya Ya Sacamos nuestra Nuestra 71 ¿No? 51 A ver Vamos a ver No 51 Aquí está El avioncito Ahí está Ahí está El avioncito Muy bien Dice Había una vez Un avión Que siempre quería volar Y bajaba y subía Y bajaba y subía Y al cielo quería llegar Muy bien Vamos a pasar por los puntitos Oh, pero tienen que punzarlo ¿Tienen punzón? No ¿No tienen? ¿Aguja? ¿Palito? Aguja, palito, punzón Tienen que tener un punzón Porque hay algunas actividades Que son con punzón Así uno de estos palitos Entonces vamos a puntearlo Con un plumón Con un plumón Un plumón delgado O grueso Un plumón grueso Vamos a puntear Por las puntitas ¿No, la pana? ¿Sí? Punzón Un punzón Un punzón es que tiene una punta así Así como este ¿No? ¿Ves? Punzón ¿Ves? Punzón Punzón ¿No? Así de Miren Punzón Porque ustedes le pasan el punzón Se le puede poner ahí Se le puede poner una Qué bonito Bueno Vamos a pasarle con plumón Nada más Vamos a cambiar la técnica ¿Ya? Con plumoncitos Y después Lo vamos a pintar Con témpera ¿No? Para la calle plumones A ver Con el color que ustedes quieran El color que más les guste Ah, muy bien Ya están empezando A pintar Qué bonito ¿Quién es? Fabiana Fabiana le ha puesto así Tiene que quedar Ah, muy bien A ver Vamos a ver Esa es la canción de Pulgarcito Yo les puse En el video Les puse la canción De Pulgarcito Qué bonito Después lo van a sacar Y lo van a pegar En su cuadernito El punzón era para Para sacar el avión Pero después con cuidadito Ustedes lo pueden Lo pueden Vamos a poner algo Acá abajito A ver Al píter Con una agujita O con algo pulsante Así Hincan por los puntitos Para que lo puedan Lo puedan hacer Si no Ya lo cortan Con una tijerita Lo cortan Con una tijerita Es importante Que tengan también Sus materiales Porque cuando dejábamos Tarea Cuando hacíamos presencial También dejábamos Oquitas Para que puncen Es una técnica Para que ellos puedan Coger bien el lápiz Para que ellos puedan Puedan escribir mejor Todas las actividades motrices Son para la lectoescritura Para el apestamiento Para la coordinación motora Pina Muy bien Miren Yo ya estoy sacando Con una aguja Y sale Primero se pinta ¿No? Y después se punza ¿Ya? A ver El que me va El que lo hace así Con Se consigue Ay El que se consigue Una Ay Me salí Ah no El que se consigue Algo para punzar Una aguja Algo que tenga punta Y me lo presenta Así Voy a poner un sticker Le voy a hacer un sticker Bien bonito Con su nombre ¿Ya? Ahí me he bajado En En Tardes de De descalzo He bajado muchas imágenes En mi En mi En mi En mi En mi Ahí está Sí Quiere punzar ¿Quiere punzar? Quiere punzar Habla Fabiana Tienes un punzón Ahí está Primero se pinta De colores Y después Se punza Había una vez Un avión Ay no me sé Esta canción La he escuchado Ayer la estaba buscando En internet Una canción Del avión Pero me da miedo Porque ayer Por ejemplo Que he grabado Las canciones Me Me cortaron El video Dos veces Haciendo malabares Para que salga Mi video Bueno Ya he He encontrado Un truco He encontrado Un truco Que me Que puedo Que puedo Sacarle la vuelta Jijiji Pero demora Demora Me he demorado Bastante Y encontré Esta canción Busquenla en el internet Había una vez Un avión La voy a buscar Y se la voy a pasar Por Por el whatsapp Había una vez Un avión Siempre quería volar Y bajaba Y subía Y bajaba Y subía Y así Él lo quería Llegar Muy bien Qué bonitos Leonardo Camila Les gusta Pintar ¿No? En el En el Colegio Poníamos Un plástico Bueno La mayoría De las profesoras Hacemos eso Ponemos un plástico Y los chicos Dibujan Un plástico Grande 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 Y los chicos Dibujan Así como cuando Dibujan En sus paredes Y entonces Su coordinación Motora Se va Se va Acortando Se va Siendo Más fina Más fina Y por eso Que salen Buenos dibujantes Cómpranse Y un plástico No cuesta Muy caro Lo ponen Ahí en un Lado De su pared Para que no Le garabateen Y que se pongan A dibujar O denle Esas hojitas Para que reciclen Qué bonito Está Fabiana Tu trabajo Esta fabelita Tan linda Que agarra bien El lápiz A ver Ivana Ivana Está sufriendo No puede abrir ¿Dónde está La mamá? Muy bien Adriana Qué bien Que agarras El lápiz Muy bien Camila Anel A ver Leonardo Muy bien Danita Ignacio Ignacio Bravo Ignacio Mira Qué lindo Cómo agarra Ya su lápiz Ay Cómo Los he extrañado Tanto André El lápiz Agárralo El pincel Agárralo De arriba Pico pato Pico pato Así Pico pato Pico pato Así mira Pico pato Empiezo de arriba Pico pato Y voy bajando Y se sienta Ahí está Pico pato Y me siento Algunos se agarran De tres años Algunos se agarran así Pero la forma correcta Es así Poco a poco Poco a poco Yo repito Tu Tu Alar No A pulgarcito Lo invitaron A pulgarcito Lo invitaron A dar Voy a hacer un avión Con papel ¿Ya? Hasta que me dé el tiempo Ay mamacita Aquí Aquí está A pulgarcito Lo invitar Aquí está Mire Con un papel Voy a hacer un avión Miren Todo en la mitad Un avionzote Voy a hacer Se va muy grande Hasta que se corte Chau chau Ahí está La mitad Lo doblo por la mitad Ahora le hacen un avión Para que jueguen al avión ¿Ya? Medio de transporte aéreo Los que van por el cielo Por el aire Hemos visto un avión Hemos visto un globo aerostático Hemos visto Un cepelín Un helicóptero ¿Qué más hemos visto? ¿Sí han visto? No han escuchado Pero sí han visto Un cohete Están concentrados Muy bien Chau chau amigos Ahí está Tarán tarán Chico pato 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 Ya se terminó con mi avión. A ver, este avión se lo voy a lanzar al que terminó bonito y hizo bonito. Ya saben, ¿ah? Solo para los que están aquí en el Zoom, les voy a hacer su sello personalizado. Mami, quiero más agüita. ¡Qué lindo! ¡Pico, pato! ¡Pico, pato! ¡Pico, pato! Quiero más agüita, por favor. Quiero más agüita, por favor. ¡Qué educadito! ¿Quién está hablando? A ver. No se olviden que yo los vuelvo a ver en la repetición cuando grabo mi Zoom, mientras carga, yo los miro. Ahí está mi avión, miren. Mira, 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 mira mi avión Mira mi avión, mira, mira, mira André, 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 Luca, mira Leonardo Mira, mira, mira Un avión Mamá, hazme un avión Muy bien chicos, ya se está acabando el tiempo No se olviden, ya Yo les dije para el segundo son que me mandaban a la tarea Pero me han mandado casi todos Sino que para ponerle su nombre me demoro un poquito Pero ya la revisé Ay Anel, buenita Anel, hoy día no te dormiste, ya ves, qué linda Ya terminé de pintar ¿Quién habló? Ivana Ivana, no, no ha terminado ¿Quién habló? Soy Anel Oh Anel, qué bonito Anel, qué linda sales en las fotos que me mandas en la plataforma Felicitaciones Qué bonito posas Te ríes muy bonita Qué linda Anel, muy bien Ahora a hincarlo Con el pintón Muy bien, qué linda cuando sonríes Muy limpio Sí, muy bien Muy bien, muy bien Yo tengo siempre Siempre ando con mi pañito húmedo en el colegio Se ensucia en el mandil El curso Me encanta la sonrisa de todos Qué lindos que son Qué preciosos, bellos Le mando saludos a mis patas Te he agradecido Porque ha sido tan linda Tan linda apoyándome Bien graciosa la mis pati, ¿no André? André, ya escuché lo que me dijiste ayer Me resondraste, André Me dijiste Te fuiste y nos dejaste solos André, me he reído Cómo me he reclamado, André Muy bien, André Esto es precioso Sí, pero ya estoy aquí Ya estoy aquí Porque Diosito me quiere aquí A ver, dice A mí Solguita que se vaya a trabajar Ay, André Lo he repetido varias veces Para escuchar Cómo me dijiste Cómo me dijiste ¿Por qué te fuiste Si me dejaste solito? Qué lindo Precioso Uy, mi amor André, ¿y por qué no recitaste? ¿Te olvidaste? Abre, abre tu micro No te escucho Micro